¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, jugando al Papers, jugando al Papers, please, con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Y sus apuntes! Y el fangor también está aquí, además de los apuntes. Claramente, la lista en importancia está clara en dónde está. La lista en importancia. Y es verdad, estás aquí, tienes razón. Nadie puede negar que estés aquí. Es verdad, el ataque coordinado, que nos mataron a verde. ¡Uy, es verdad! Es verdad. En fin. Espera, bueno. ¿Qué? Ataque coordinado a Grestin. Y luego, algo, algo, el puesto fronterizo va como el culo, pese a que solo tenemos una única persona trabajando allí. Bla, bla, bla. Espectáculos. Y el tiempo. Puedo salir y volver a entrar si quieres, pero como ya lo habíamos leído, pues no sabía si quieres volver a entrar. Ya, nosotros sí. Nosotros sí. Bien. Cierto. A ver. Inspector, con vistas a mejorar la eficiencia de nuestros procesos, el permiso de entrada y la tarjeta de identificación han sido combinados en un único permiso de acceso. Coño, un solo documento en vez de dos. ¡Qué genios! A partir de hoy, los solicitantes extranjeros deberán presentar un permiso de acceso en regla. El ataque coordinado de ayer ha propiciado el acontecimiento de la cumbre de urgencia. Un importante negociador colegio llegará hoy a este puesto fronterizo para dialogar sobre lo sucedido. Prosiga con el decomiso de los pasaportes a otros pertenecientes a residentes de la región de Altán. Pues, mira, a mí me parece muy bien que venga el negociador colegio. Tendrá los papeles en regla, entonces no hace falta que me quiseis. Es que... Bueno, a ver. Las posibilidades de que tenga... O sea, una cosa que nos ha enseñado la aduana de Ascocha es que la gente que necesita entrar y tiene que entrar y es ético y moral dejarles entrar, tiene los papeles mal. Y la gente que necesita... O sea, que la gente que al entrar va a hacer la criminalidad o va a ser moralmente gris o directamente asesinos en serie, eso sí que han ido a los papeleos bien. Bastante curioso, sí. A ver, documento. Documento sustitutivo del permiso de entrada y de la tarjeta de identificación. El documento debe estar sellado. Parece que hay más datos, pero me da igual. La cuestión es que no haya más de un papel. Será más fácil de mirar. Y ya está. Venga. Next, next, next. Me apresita que se me acaba el tiempo. Papeles. Buenos días, señora. Motivo del viaje. Señora Teres Sbordova. Ah, hay una diferencia en nombre. Sbordova y Sbondova. Vale. Y ha venido a emigrar. Venga. Eh... Teres Sbordova. Discrepancia. Deme sus huellas. Que me de sus huellas. No hay dos nombres diferentes. Señora, sus huellas. Que me las dé. A ver. Deme, deme. Deme, a ver. Eh... Coinciden. Venga, fantástico. Colechia. Jumburumburumbubum. Inmigración. Para siempre. 171. Claro, ¿por qué no? 56. Fantástico. Pelo corto. Sí, ¿por qué no? 30 del 12. Correcto. Llévelo siempre consigo. El sello. Fantástico. La polio. Menos de tres años. Nombre. Correcto. Y... Bueno, esta vez está aquí. Pues... Esta señora existe. No está caducado. Pues venga, para adentro. Señora del tutorial. Tiene más cuello que cara. Siempre me olvido del siguiente, maldita sea. Segundos pierdo con eso. Papeles. Coño, este era el asesino en serie. Sí, ¿por qué no? Se habrá rectificado por el estilo. No sé. A ver si dejáis de cambiar las normas a esos cochos. Ojalá. Mi hermano entró la semana pasada y no le pidieron estos papeles. Ahora me toca conseguir un permiso de acceso. Cuesta el doble que lo de antes. La vida. Ah, claro que habrá que mirar que esto coincida, claro. El Emporia. No he mirado nada antes. Eric Anzo. Correcto. No me ha dicho. Vengo a ver unos familiares. 14 días. Sí que lo ha dicho. Fantástico. 107. 186. Semicalvo. Todo correcto. Eric Anzo. No. Correcto. Vacunado. No está caducado. Pues venga. Sunkeido está en Emporia. Ojalá. Ya nos gustaría a nosotros que dejaran de cambiar las cosas un día. Una unidad de día. Ojalá. Ya nos gustaría que el Gremlin. Que funciona a base de cafeína y Spidifén. Otra vez. Mira, como nos pidáis que mandamos a alguien otra puta vez. El gobierno pretende aceptar las exigencias de la colecha. Entregará a Grestrin. ¿Qué? Ah, bueno. Es necesario impedir las negociaciones. Permita la entrada al diplomático colectio. Antes, confisque su pasaporte. Un agente de exis suplantará su identidad. ¿Eh? Básicamente que el gobierno tiene Gremlin oriental y Gremlin occidental. Entonces, Gremlin occidental pertenece a Colectia y Gremlin oriental pertenece a Escocha. Entonces, Escocha dice, mira, ¿sabes qué? Para que te calles. Para que te calles porque estás vengan a dar por culo con esto. Que estamos vengan a recoger restos de gente de la frontera para que dejes de explotar gente ahí. Vamos a darte Gremlin oriental que incluye el puesto de trabajo en el que estás tú, por cierto. Y entonces lo que propone Écic es róbale el pasaporte al diplomático colectio y luego alguien se hace pasar por él. Que me parece tremendo plan maestro porque nadie ever en todo este juego ha conseguido falsificar un solo pasaporte. Nadie. O sea, no podrían ir al señor, ¿vale? Que no sabe geografía, pero al señor que no sabe geografía es que le diga falsificame un puto pasaporte del señor colectio y ya ir directamente y no es mierda de a ti. No. Tienen que venir y traerte una cronatita como si fuera esto el instituto. ¿Qué hacemos entonces? No sé, ¿qué quieres hacer? Por cierto, el nombre no tiene puto nada que ver en el certificado de vacunación. Bueno, a ver, es un nombre. Nombre. Tengo varios nombres. Pues deme sus huellas. Venga, huellas ahí, hombre. Rubeola. Pues bueno, al menos el nombre parece que coincide como alias. Y las huellas también. Se la cuestiona en molestar. A ver. ¿Qué te cuesta llamarte? Christopher Joshua Odom en vez de a ratos Christopher y a ratos Joshua, ¿eh? ¿Eh, Christopher Joshua? ¿Por qué iba a querer morirse aquí? La verdad es que no entiendo nada. Esto no está caducado, pues venga, fantástico. ¿Tú te has planteado la posibilidad de que escuchaste hecha de caramelos? Yo no querría vivir en un sitio hecho de caramelo. A ver, tú no. No. Yo posiblemente tampoco. Si estuviera hecho de, no sé, bizcocho. Eso no lo pensaríamos. De cereales de desayuno. ¿Le robamos el pasaporte o no? A ver, ¿por qué crees que es importante robarle el pasaporte? A mí es que el tema de las políticas territoriales de esto, pues no le estoy haciendo mucho caso. Así que no sé. Vamos a ver, ¿quieres perder tu puesto de trabajo? Ah, entonces, si entregan, ya no haría falta el puesto este. No lo sé. Es lo que yo entiendo de esa conversación, porque claro, pasaría a ser colecha. Sí, el tema es... Entonces, igual tienen que mover el puesto fronterizo a otro lado donde no esté la frontera. El tema está que técnicamente... ¿Yo tenía un trabajo antes o la lotería era solo en la gente sin trabajo? Espero, por favor, que la lotería fuera con la gente sin trabajo, porque si la lotería es con la gente con trabajo. Y tú estabas, yo qué sé, asfaltando carreteras y de pronto te dicen, ahora te toca ser dentista, no quisiera yo tener una muela picada. Bueno... No, espera, ¿era de Altan? Es de Altan, perdón. No me acuerdo de eso. Devuelve el ojo. Yo tenía que mirar si era de Altan primero. Ah, vale, vale. El tema está que no sé... ¿Dónde está mi pasaporte? Sí, dime, dime. Sí, que el tema está en que no... Si hacemos lo de que es dejarle pasar y tal, ¿se termina el juego o...? Es muy confuso. Creo que el juego solo termina en el día 31, pero yo ahora mismo estoy aquí adivinando movidas, porque no tengo... Vamos, o sea, no tengo nada en lo que basarme. Yo creo que, bueno, creo que es muy barato por parte de ZIC lo de decirte, enrédate tú aquí, porque nosotros no podemos falsificar un puto pasaporte de mierda. Opino también que dejar pasar al diplomático y quedarte su pasaporte va a cantar bastante, pero no es matar a una persona, o sea que veo pros y contras. Así que te voy a dejar la decisión a ti. Claro, 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 por supuesto. Yo ya he expresado mis opiniones, tú no has hecho eso. Expresa tus opiniones. Mis opiniones que con ZIC me está tocando un poco la monarilla con las teorías. Creo que esto es el señor, ¿eh? Tiene pinta. Cordón, Colón, Antegria, Archercha, Coletia... El sello está bien... Napolio... Sí... Yo paso el tema, o sea, que no me lío. Me parece bien, me parece válido. O sea... A la vez. Y si nos quitan el puesto fronterizo, volvemos a este día y lo rejugamos y ya está. Sí. Os lo he dicho mil veces, yo no estoy en vuestra organización. Puedo colaborar ligeramente, pero no me voy a incriminar de forma tan bestia. Que busquéis que nos falsifique un pasaporte. Es que falsifica pasaportes hasta el paladero. Es que por el amor del cielo ya, hombre... Esta señora estará aquí unos cuantos meses y a trabajar. Aurora Chan. Aurora, sí. Número correcto. La polio hace menos de tres años. No está caducado. Gloria en Arreal está en Republia. Republia. Tres meses. 173. 65. Rizado. El número de pasaporte no coincide. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí no coincide? No. Coño, para nada. Pero sí lo he mirado. Lo he mirado, pero no lo he visto, al parecer. Es que tienes mucho estrés. Aquí hay dos números diferentes. ¿De qué está hablando? No entiendo el concepto de números. Bueno, señora, váyase que mi horario ha terminado y esto me parece que haya acabado, así que va a pasar algo que no me va a gustar, casi seguro. Papeles. Me envían a recoger el pasaporte del diplomático. Ajá. No, no. No, no. No, no. ¿Y tú por qué no vienes con capucha? ¿A ti te da igual que te reconozcan? Igual han robado de la calle al señor. No sé. El día 27 parece que no hay nada. Ninguna nota. No ha pasado nada importante. ¿Día 27? Espérate. Dime. Ah, día 27, no de diciembre, 27 de... Ah, pues solo quedan tres, ¿no? Solo quedan cuatro días. Según tu teoría, sí. Acuerdo de mínimos. La cumbre colechia asienta las bases de un futuro entendimiento política y el tiempo. Vamos, que les dan la ciudad. Claro, yo es que no he estado mirando para nada las políticas de colechia, así que no tengo ni idea de si esto es bueno o malo. Pues no, lo sé. Creo que se está montando un movimiento independentista, pero independizando la región de otro país, del otro país, lo cual creo que no se llama independentismo exactamente. Claro, todo el tema de este y oeste, claro, yo me estoy acordando de Berlín y estas cosas, y eso era horrible de que te cagas. Pero claro, no estoy muy seguro si es la misma situación, si lo de que entreguen la ciudad es bueno o malo, es el derribar el muro o es hacerlo peor. No tengo ni idea, porque no he estado mirando para nada a este tipo de políticas, solo he estado mirando los papeles. Me parece maravilloso porque es... Creo que literalmente, no me había dado yo cuenta, pero Gremlin es Berlín, porque fíjate en lo que te dicen que hagas. Como respuesta a los ataques constantes, el Ministerio de Información acaba de expandir su programa de comisa de pasaportes. Confisque todos los pasaportes de Ciudadanos Atortro. No haga excepciones, no confisque pasaportes extranjeros. ¿Por qué iba a hacer eso? Bueno, porque igual entras en un rampage, ¿sabes? Igual que tienes el dedo muy suelto para poner sellos de razones de cosas, pues igual tienes el dedo suelto para coger pasaportes. Pero que las razones estoy obligado a ponerlas, que si no me amonestan. Sí, sí, sí. Que esto ya lo hemos vivido. No King Shameo. Pero que esto ya lo hemos vivido. Sí, a ver, lo de que esto era Berlín, no sé, yo me lo había planteado antes ya. Bueno, Peter Michelsen, ¿no te gustará tu pasaporte? Porque si te gusta, tengo noticias para ti. 181, 88, esto está bien. Sí, porque es el atorto del tutorial. Pues nada. Efectivamente. Pues nada, Peter Michelsen. Nadie sale de este sitio. Yo te digo, ¿estás seguro que quieres entrar? ¿Estás seguro, seguro que quieres entrar? Yo igual me plantearía no entrar. ¿Qué es esta hoja? Quiero mi pasaporte. Le has hecho confiscado. Pero vamos a ver, ¿pero por qué? Por atorto. Señor, no entre, váyase. Que ya no puede salir. Culpa mía por no hacer ascocho, lo entiendo, pero... A ver, ¿qué hace esto aquí? ¿Cuántos no ha entrado un puto médico y han entrado una cantidad de topógrafos? ¿Qué está sucediendo? Por cierto, no tiene la vacuna contra la polio. No le puedes dejar entrar. A ver, papeles. Pero vamos a ver. Tienes que señalar las enfermedades, no las fechas. En fin. Carecen las vacunas necesarias. No. Esto, ¿me puede dejar pasar, por favor? Le prometo que no infectaré a nadie. Señor, no quieres centrar. De verdad que no quieres centrar. Le estoy haciendo un favor. Sí, sí, totalmente. O sea, hace bien no entrar. Toda persona que rechacemos hoy le estamos haciendo un favor. Bueno, hoy igual también, los últimos veintipico días. Papeles, motivo al viaje... ¿Cómo va a hacer tú? Señor, ¿por qué está viniendo? Igual le ha sido mala idea, señora. Venir, en general. Como idea, le comento. Igual ha sido mala. Jaqueline Hyde. Medio melena, 179, 56. No está cadu... No, espera, esto no. ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no. Esto no. Esto es... ¿Sabes qué? Me podría haber dado cuenta yo también, pero estaba muy preocupada pensando si luego vendría Jacqueline Jekyll. Yo estaba pensando lo mismo. Señora, papeles mal. ¿Qué realmente es eso? Usted se refiere al permiso de entrada, lo tengo aquí. No se invente papeles, todo el rato inventándose papeles. Coño ya, hombre, por favor. Le dicen a uno, necesita usted el frente judaico popular, hombre, ya. Señora, tiene usted toda la razón. Estos papeles son una chorrada bastante grande. Me han simplificado el trabajo. Entiendo perfectamente que esté enfadada. Señora, le estoy salvando la vida. Por mí, como si se opera y no se cose, gracias por el salvamento. ¿Qué hace usted aquí? Le viene de paso, pues vaya a ser. Sugiero que se vaya, señora. Sí, sí, sí. Que pase alrededor. Rodee el país. Venga. 140. No. 147, no. Señora, los tacones. Pero vamos a ver, señora. ¿Y usted no se podía haber medido con un metrito antes de pedir que le pusieran el pasaporte? Un metro cuarenta y siete. Hay que recuérdese cuando no miraba las huellas. A ver, pues sí parece. Ya, sí. Es que es correcto, parece, es correcto. Pues señora, explique. Diga, es que me he puesto zancos porque hoy he decidido que me levanto un circense. A ver, la polio está puesta. O sea, el nombre es el correcto y esto está correcto. Y bueno, pues señora, usted misma. Yo lo he intentado. Ala, que le vaya bien el tránsito por Ascocha, ¿eh? A ver, siguiente. Hace mucho que no vemos a Jorge y parece que lo intentó una vez y no ha vuelto. ¿Y usted qué hace aquí? Bueno, mejor, ¿eh? Usted ha hecho un sequillo. Apuesto que no tiene pisco de fuerza. Venga, mi gimnasio, se pondrá cachas. En Gremlin Occidental, que eso está en Colechia. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Que el gimnasio está en Gremlin Occidental, que eso está en Colechia. Vale, vale, vale. Estaba mirando los otros papeles y no acababa de entender. Bueno, a este señor me tengo que quedar al pasaporte por Atoto. 170. Un poco bajito, ¿no? A ver qué opinas. Pues vale. 75, ok. Yo creo que está todo bien. Correcto. La polio correcta. Pues ya. Lo siento, señor. De verdad que usted debería no entrar. En fin. Venga, al gimnasio. ¡Crap, y saque bola ya! ¡Garantizado! Oye, a este señor le... Se ha mirado. A este señor no le importa para nada el tema del pasaporte, ¿eh? Le ha importado medio culo. Este señor planea escaparse de la escocha a puñetazos. Papeles, ¿qué hace usted aquí? Viene a vivir aquí con su marido. Espérate, ¿no parece un poco uno de los criminales de la criminalización? No. No, era de ayer. Vale. ¿Tú, a la de ayer, tenías unas ganas de cerrarla? Realmente, la veo en mis sueños, pienso. Así te mataba. Teresa Braunsk, de Euristan. Inmigración para siempre. 165, 47. Pelo largo, pero recogido. Esto está válido. Válido, válido, válido. 80 y... ¡Ah, caducado! Ah, putes. Señora, el tiempo es lineal. Señora, le estoy salvando la vida. A su marido ya no, pero... A su marido mal. Pero usted, usted, de puta madre va a quedar. Ala, venga. Vaya por ahí, conozca a alguien mejor. Señora, la última mujer de un señor que dejé entrar, le mataron al señor. O sea, no quiero... No le animes, que igual es lo que busca. Hostia, otra vez es betlana. No es betlana. Ha pasado 80 veces, ya es betlana. ¿Qué hace hasta aquí? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué llave, llave? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cuál era tu plan? ¿Sedar al canal? Es que como no estaba avanzando el juego... La jornada ha concluido antes de tiempo a raíz de un ataque terrorista. El MDI ha confiscado los pasaportes a todos tus familiares. Está disponible una vivienda de casa 7. Tiene sentido. ¿Ves? Y has perdido los cuatro pasapuertes. Los cinco. ¿Los cinco pasapuertes? Desde que adoptamos a la sobrina, había un cinco. Pero me gusta mucho porque es como en plan de toda tu familia ha perdido el pasaporte y estás encerrado en la escocha. Por cierto, ¿puedes alquilar una vivienda de clase 7 que llevas rechazando 15 días? ¿Igual la quieres ahora? El tema es... ¿De alguna forma pueden quitarles los pasaportes paulatinamente? ¿Papulatinamente qué quieres decir? En plan, hoy le quitamos el pasaporte a tu suegra y tienes cuatro pasaportes y cinco familiares. Pues... no lo sé. Supongo que si hacen la criminalización, sí. Supongo. Es un poco... Bueno, da igual. Da igual. Son cosas. Da igual. Que sí, que claro, si están quitando todos los pasaportes, pues tiene sentido que no se hayan quitado los pasaportes. El tema está... Yo no tengo pasaporte. O sea, teníamos cuatro... Teníamos cuatro pasaportes con cuatro familiares. Cinco pasaportes con cinco familiares. Yo... Yo... Yo no... Yo soy. Yo existo porque yo no tengo pasaporte. Y bueno, te han quitado el pasaporte a ti porque eres el único agente de aduanas de Asconcha. Entonces me puedo ir. Bueno. Pues antes de irte, yo qué sé, tío. Bueno, 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 bueno. Escapa de la Unión Federal un asesino en serie de niños porque éramos pocos y parió la abuela. Simon Wenz, ascocho de nacimiento, podría regresar a nuestro país porque no querías caldo pues toma dos tazas, política y el tiempo. Así se llaman las tazas. Hay que estar atentos con este, no hay que dejarla entrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. O sea, no sé qué le he... ¡Coño a la hostia! Me cago en la más salada. ¡Inspector! ¿Cuánto tiempo? ¡Qué poco susto le he dado! Lea el boletín de hoy con especial atención. Hablemos con... Hablaremos con muchos trabajadores. Falta poco para su sesión de control. Yo mismo me encargaré de ella. No tiene nada que temer. Trabajé duro. Me fío yo mucho de este señor, sí. Todos los funcionarios del gobierno están obligados a asistir a una sesión de control en profundidad. No, lee, lee, lee. Que yo me estaba adelantando a mi tiempo. Toda la funcionaria del gobierno estará obligada a asistir a una sesión de control en profundidad. La implicación con grupos no autorizados será causa de resto inmediato. Su sesión tendrá lugar el 24 de diciembre. Dentro de tres días. ¡No abandone la región a la que fue asignado! Continúa. No puedes, no puedes. Estás vinculado a ella. Prosiga con el decomiso de los pasaportes pertenecientes a solicitantes oriundos de trotota. Gloria a lo que acabo de decir. Gloria a los ciudadanos orondos de Ascocha. Sí. Aquí está el mata-niños. También te digo que es que te ponen en la misma lista de busca y captura con la misma importancia a un señor que de vez en cuando hace la traficación de no sabemos muy bien qué, sospechamos que droga, y a un señor que es asesino en serie de niños. A ver, no sé, yo lo habría puesto resaltado en rojo y con flechitas o algo, en plan de a este pilladlo seguro. Y empezamos. Siete. Vamos a morir en tres días, posiblemente con toda la familia. Papeles. La, 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 la. ¿Qué haces aquí? Al menos dos nos han puesto otra multa. Señor, ¿qué haces aquí? Oye, San Marmero está en Antegría. Yo voy a la mía. La duración de sustancia es diferente. Señor. Ah, sí, no. Y me quedo, cuando digo un año, quiero decir, en fin, no sé, el mundo el mundo se hace complicado. Es de Antegría, el número correcto. Me encanta que con que lo digan, da igual, si no se lo hubiéramos preguntado, habríamos tenido una amonestación. Pero cuando se nos lo ha preguntado, pues da igual que haya mentido. Pues para la... Pues se tiene que notar que somos estrictos. Estrictos, que nos fijamos en las cosas. No ha habido ni una sola vacuna de la polio de más de tres años. Yo asumía que encontraríamos un porrón. Igual la descubrieron el año pasado. Ya, supongo. un poco raro. Y también quiere... Estaba preguntando otra cosa y no me acuerdo qué era. Bueno, este señor no está. Aquí no. 21, esto está bien. Pues venga, no es de aquí, así que no... Solo a los artortos, ¿no? Había que quitarles el pasaporte. Sí, 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 porque si no el resto ya no se llama un gobierno totalitario, se llama secuestro, porque básicamente estás robándole ciudadanos a otros países, cosa que está fea en la mayor parte de los juegos de mesa. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Jorge, no puedes entrar! Hola, Jorge. Él es del periódico. Hola, Jorge. Parece que ha escuchado se está volviendo loca, ¿eh? Puede que hasta hayas pensado en salir un roto, ¿eh? Pobristán no está nada mal y está aquí justo al norte. Nuestros pasaportes han sido confiscados, no podemos salir del país. Eso no pinta nada bien. Espera, conozco a un tipo. Eh, el mismo que te ha hecho todos los pasaportes que te he rechazado. Solo tienes que darle un pasaporte de verdad y cambia lo que sea para que parezca tuyo. Yo tuve que aprenderlo con las malas. Los papeles falsos de Pobristán, ¡ya! Parecen tan reales. ¡Admisión garantizada! Precios ajustados, sin preguntas, entrega inmediate, condiciones al dorso. Ajá. Precio por unidad, pasaporte, 20, visados, 5. El cliente aportará un pasaporte en regla de Pobristán para que sea modificado con los datos de selección. Servicio en la frontera de Artortra, Pobristán. Preguntar por Timefueiwi. Eh... Eh... Ok. O sea, necesitaríamos 125 de dinero. No, conmigo, 150. ¿Y 5 pasaportes? Eh... ¿Supongo? Supongo. Una movida tremenda, ¿eh? Complicado me parece, oye. A ver, Jorge, ¿qué tenemos? Pues hoy no está haciendo la traficación. Eh, es verdad, porque no pesa más de lo que toca. ha venido a avisarnos de que nos puede sacar del país. Es que es muy buena persona este hombre. Bigote, esto está bien. Es simpático traficante. El sello está bien, asumo. Escalobristán. Ah, eso era... Sellos no ha habido mal, ¿verdad? No casi ninguno. Igual uno el primer día o algo por el estilo. Sí. Apolio está puesta, pues... A ver, Jorge, yo te voy a dejar entrar, pero igual no quieres. A ver, este Euristán está más protegido que nosotros ahora mismo. Ya, supongo. Gracias otra vez. Oye, ¿sabes qué? Quédate en mi pasaporte. Yo ya me pillaré otro por ahí. Ahora memoriza el follete y devuélvelo cuando acabes. No quiero que haya problemas. ¿Te quieres apuntar esto? A ver, a ver, espérame un momento. A ver. Apuntar. Apunto. ¿Sabes que soy un poco tu... tu... tu gremil impersonal? ¿Timofei? ¿Quién coño es Timofei? ¡Uy! Vale. En principio es quien no... quien nace los pasaportes falsos, supongo. O sea, supongo que la idea es conseguir seis pasaportes de Euristán y con eso huir del país. Quizá. Euristán es precioso en esta época del año y nieve por todas partes. No sé dónde podrás pillar pasaportes para tu familia, pero sabes darle al coco. Algo se te ocurrirá. Buena suerte. ¿Quieres poner el pasaporte de Jorge en la esta de comisados o te lo quieres quedar tú? No lo he puesto yo. Se ha puesto solo. El tema está en que no tengo muy claro cómo funciona eso. De comiso de pasaporte no lo he puesto. el tema está en que si empiezo a coger pasaportes tendré tantas multas que no tendré dinero para pagar los pasaportes falsos. No sé si me puedo quedar esto, en plan, si lo dejo fuera ¿me lo quedo yo? No lo sé yo tampoco. Bueno, por ahora lo dejamos. No, no. Jorge lo ha intentado, tío. Sí. Papeles. Motivo del viaje. Motivo del viaje es ser de Obristán a Nodin Polio. Se va a quedar un par de semanas. Está terrible. Vale. Número correcto. Badín Baúm. Badín, Badún, Badún, Badín. 179, 87. Pelo rizado. No está caducado. No está caducado. Correcto. La polio correcta. Pues para adentro. Venga, Badín Baúm, Badún, Badún. Que a Emporia no nos interesa entrar. Pórtase bien. ¿Eh? ¿Qué? ¿Número del pasaporte? Ah, el número de pasaporte. Que el número de pasaporte en el permiso de acceso no estaba bien. Hostia, mira, de verdad que los miro y no sé cómo... Bueno, da igual. La señora ha venido y ha sido periodista, terrorista y algo más que cabanista. O sea... ¿Qué se queda un año? La foto, señora. La foto, por favor. Hostia, colega. Haga el favor. Inténtelo, al menos. Su aspecto físico ha cambiado. Los años no han pasado. Hombre, pero el señor, quiero decir, si se pasa todo el puto... Es que de verdad, es que se ha pasado por esta aduana con 17 personalidades distintas. Número correcto. Ah... Los dedos son correctos. Yurko está en colectia, sumo, un año, trabajo... ¿Igual la altura? 162... Yo diría que está correcto. Sí. 47, pelo largo. Esto está bien. Pues venga, esto está bien. La polio está bien puesta. Natasha Sidrova, esto está bien puesto. Bellas Artes... Pues bueno, pues asumiremos, pues... Pues ya no podemos robar más pasaportes sin amonestación. Ay... ¿Cómo robaremos pasaportes a colectios? No, a colectios no, a bristanes. Papeles. Motivo del viaje. Uy, un obristano. ¿Qué es? ¿Qué es? Polio, hepatitis... Es un obristano. ¿Qué hacemos? Pues a ver, tenemos la opción de dejarles sin pasaporte, lo cual sería un poco terrible por nuestra parte y nos salvaría de morir. ¿Qué queremos? ¿Salvarnos de morir o ser considerados maleducados? ¿Cómo va el tema? ¿Qué nos preocupa más? Hombre, yo creo que morir. Pues en ese caso va a revaler el pasaporte, yo no sé. Pues venga, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si nos lo quedamos aquí. Ahí no, claro. Pues nada, venga. Esto va a tener consecuencias. ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Y por qué me ha confiscado el pasaporte? No lo sé, no lo sé, es que no lo sé. O sea, cuando llame al número va a ser divertido. Venga, primera... ¿Cuántas? ¿Cuántas? Vamos a estar haciendo... Ah, no, sí, multa. Pues venga, pues multa. ¿Qué hace hasta aquí? Nicolás Constantin, que también es de Obristán. Bueno, el cuarto de hora. A ver, ¿qué ha dicho Cofre? Esto va a ser la sobrina. Trabajo, pienso que ha dado unas semanas, vale. Se me ha acabado el día. Pelo corto, 173, 82. Vamos a comprobarlo todo. Bueno, como ya no hay tiempo, ¿qué más da? Datos coincidentes, fantástico. Nicolás Constantin. Todo bien, venga. La polio, bien puesta. El número, bien puesto. Nicolás Constantin. Ha dicho que venía a trabajar, ¿verdad? Sí. Nicolás Constantin. ¡Médico! ¡Un médico! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Un médico en las cochas! ¿Y le vamos a robar el pasaporte? Pues claro que sí, para que no salga. Es el único médico que tenemos. No hay duda. Espera, espera, sí, igual sí, eh. Miremos por si acaso, el pelo es distinto, pero no. No. Vale, vale, vale. ¿Nos robamos el pasaporte? Pues ya hemos robado uno. Nada. Y ya hemos robado uno, así que más da. ¿Qué apuestos a robar? Pues no sé, chico. ¡Ay, Dios, la corrupción! Ójelo rápido, sácalo rápido del cajón. Ah. No puede hacerme esto. Ya me rompo de la hoja. Podemos y prueba de ello es que lo hemos hecho. Venga, cinco más. Suerte que estamos jugando en fácil. Mire esto, pero ¿qué es esto? ¿Qué quiere que...? Simon Wenz. Simon Wenz me lo arrebató. ¡Ah, el asesino de niños! Se perdió la foto. ¡Ah, la foto! Si lo ve, déjele entrar. Pero antes quédese con su pasaporte. Luego volveré. Usted me dará su pasaporte y yo seguiré su pista. Señor, ¿y para qué le va a servir eso? ¿No prefiere que lo matemos normal? Le haré sufrir tanto como él hizo sufrir a mi hijo. No, lo quiere tener él para torturarle. Sí, señor, la foto. A ver, detrás. Ok. Quiero papá. Bueno, bien, vale, ok. Fantástico. ¿Motivo del viaje? Nos estáis dejando la garita llena de mierda, ¿eh? Que busca así lo político dice. Venga, señora. Tiene la coleta a la otra lado. Pero esta garita no es una... no es un contenedor. No podéis venir y tirar cualquier mierda que tengáis aunque tenga gran valor sentimental. No podéis. Señora, no se queje de la tinta en los codos con si viene aquí a asilearse. VF, ¿qué coño era VF? A Unión Federal, claro. Está caducado, el pasaporte está caducado. Bueno... A ver, en regla. Y creo que la cartilla de vacunación no pone polio. Sí, está aquí. Ah, vale, sí puede. A ver, calma. Ahora. Es que tal. Documento que ha caducado. Ah, bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Pues a ver, señora, como argumento es sólido. Sólido en su brevedad. Pero sólido. Bueno, pues ha sido un día, ha sido un día. Uy, 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 uy. Tu mujer ha encontrado una vieja fotografía de familia. ¿Puedes huir a Obristán con dos miembros de tu familia? Por ahora. A ver, eh... Tenemos que encontrar mínimo tres... O sea, no puedo elegir. Soy yo y los que sobren. No me puedo quedar yo en el país y dejar que huyan el resto. A ver, básicamente quiere decir que si sobrevivimos un día más igual todavía podemos escapar. Si no... Sobrevivimos un día más, pues no. Huir con dos personas, 75. Bueno, no, ahora no voy a huir. Vamos a dejar aquí gente. Así por las buenas. No, sobrina left behind. Sí, no podemos elegir con quién nos llevamos. Bloqueo al entendimiento con colecha. La ciudad dividida centro de la disputa. La, 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 política y espectáculos. Gremlin va a estallar. Bueno, entonces no hacía falta detener al... O sea, quitarle el pasaporte al pavo. Ya no se están entendiendo para nada. No necesitamos que vengan los del, los del NECIC a liarla. Mira, los del NECIC lo único que han hecho hasta la fecha ha sido poner una bomba en un túnel de tren y darte un porculo espectacular. O sea, si ponemos en una balanza lo que han hecho por molestar a las élites de Ascocha, que es volar un túnel y lo que han hecho por molestarte a ti, yo no por nada, pero creo que son un grupo terrorista específico para joder al único gente de las buenas de Ascocha. Me lo creo y dependiendo de lo que pase ahora el resto lo veremos ¿qué? El coche. Y esto lo veremos en el próximo... No puedo poner pausa. No, no, solo no puedes pausar sino que igual ya es la final e igual nos morimos. Igual nos conviene esperar a que pase este día. Se te decían que pasaban tres días. Oye, y me queda la foto y yo no quiero la foto esta. ¿Y esto? Eh, ya, pero ¿sabes lo que...? No. Cuelganlo en la pared. No, que viene este señor y me lo roba. Puede que este sitio no esté tan mal. Con la que está cayendo visitar esta aduana es un buen cambio de aires. Sin embargo, sigue colgando objetos no autorizados en las paredes. Ya se lo advertí. Bueno, pues nada, estarse bajo arresto por no acatar órdenes directas. Hasta la... Está escribiendo esta... Por colgar un dibujo de mi hijo. Vale, maravilloso que hemos pringado. Hemos hecho de todo y hemos pringado por colgar un dibujo en la pared. Su familia será enviada de vuelta a su aldea natal. 10 sobre 10. La aduana seguirá abierta gracias a un inspector sustituto. Gloria, tu... Eh... Pues hemos ganado. Pues creo que tenemos... Me parece que tenemos que volver a empezar desde el anterior día y descolgar las cosas del... Vale, quiero probar muy rápido si mientras se baja del coche... ¿Te da tiempo a arreglarlo? Sí. Corre, 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 corre. Entra, entra, entra. Rápido, rápido, rápido. No te prisa, desgraciado. Yo no he visto nada. ¿Qué dibujo? ¿De qué habla? De verdad que los cuadros van cambiando de posición. Tienes ganando, tío. O sea, hemos conseguido el final posiblemente más lamentable de todos los finales que es que te manden a la cárcel por colgar un dibujo que pone ¡El héroe de Aspocha! Hola, buenos días. ¿Qué deseas? Oiga, sudar. No, es que hace calor. ¡Uuuh! ¡Me he salvado! No puede ser. No me da placa porque solo he recibido diez amonestaciones. O sea, ¿qué quieres decir? Que el próximo día podremos empezar esquivando el final este y quizá robar tres... ¡Ja, ja, ja! Pero mira que eres... Mira, mira que eres tú. Vale, ¿para el próximo día? Tendremos que recordar el próximo día que hay que hacer esto. Porque si no, nos volverán a encerrar. Es verdad. Hay hora que acordarse. Esperamos que os haya gustado y que os vayáis el próximo día para ver si nos acordamos de quitar un papel para que no nos metan en la cárcel el resto de nuestras vidas. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!